Muy buenas, en este vídeo vamos a ver donde se encuentra el tesoro de Pain de Deep Space 2 Esto está en el capítulo 7, exactamente en esta zona que me encuentro ahora mismo Recordaros que una vez que salgamos de esta zona no podemos volver hacia atrás Así que evidentemente habrá que conseguirlo ahora Lo tendremos al fondo, es decir, una sala que está oculta Lo podéis hacer antes o después de desactivar el ordenador central Está exactamente igual Tenéis que ir a la sala de la izquierda Y ahí, bueno, en vez de poner todos los fusibles de color verde Hay que colocarlos de color morado para que salgan la sala que está oculta El acceso no autorizado al ordenador central es una infraestructura que puede recibir de la estación Titán Sustituya todos los paneles y aléjese de la caja de colombación La verdad es que en este segundo 10 Space Se han currado un poco más lo de esconder el tesoro de Pain A diferencia del 1 que ya la pudimos ver en el capítulo 1 No podíamos cogerlo, pero sí podíamos verlo Y bueno, cuando ya tengamos todos de color moradito Ya podemos acceder lo que es a la sala oficial Y si así poder encontrar el tesoro de Pain Y bueno, algunas cositas más Así que nada, esto es todo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Visita el canal autorizado, ordenador central.